No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Saludos a todos y bienvenido a Visión y Avance, tu fuente de información para crear una visión clara y un avance continuo que te apoya a lograr tus metas. Con ustedes, tu amigo Julio Jiménez. Vamos a una breve pausa, pero ya regresamos. Te invito a que te quedes con nosotros. Y desde este momento comienza Visión y Avance. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Esas son palabras de John F. Kennedy. Saludos a todos y bienvenido a Visión y Avance, tu fuente de información para crear una visión clara y un avance continuo que te apoya a lograr tus metas. Te acompaña tu amigo Julio Jiménez. Vamos a una breve pausa, pero te invito a que te quedes con nosotros. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Visión y Avance. En el episodio de hoy titulado Inspiración y Compromiso, Lesiones de Liderazgo de John F. Kennedy para República Dominicana y el Mundo, nos sumergiremos en el estudio de una figura emblemática del liderazgo, John F. Kennedy. Juntos exploraremos las cualidades que definieron su liderazgo, su impacto histórico y cómo sus enseñanzas pueden ser aplicadas hoy, especialmente en el ámbito de la participación cívica y electoral en la República Dominicana y más allá. John F. Kennedy, quien se convirtió en el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos en 1961, dejó una marca indeleble en la historia política americana. Su juventud y su enfoque energético no solo lo establecieron como uno de los líderes más jóvenes del país, sino que también revitalizaron la esfera política con un espíritu renovado y una visión de progreso. JFK es recordado por su capacidad de inspirar a una nación hacia una visión de futuro audaz y progresista, desde la carrera espacial hasta la creación del Cuerpo de Paz. Su liderazgo se caracterizó por mirar hacia adelante, por impulsar a los Estados Unidos a alcanzar nuevas cimas. En la era de la información que vivimos, nos preguntamos, ¿cómo pueden nuestros líderes utilizar las herramientas de comunicación modernas para fomentar una conexión genuina con nuestro electorado y nuestras comunidades? El método o la forma debe ser honesta y transparente, entiendo así. Debe ser de un verdadero líder, no de alguien o personas que buscan aceptación a través de la compra de un voto, como pudimos ver, por ejemplo, en las pasadas elecciones municipales de la República Dominicana. Kennedy, por su parte, era un maestro de la comunicación. Su habilidad para conectar con el público, ya fuera a través de discursos cautivadores o en conferencias de prensa llenas de ingenio, le permitió ganarse la confianza y el afecto del pueblo estadounidense. Bajo la administración de Kennedy, se puso un énfasis particular en la educación y la cultura, considerando las piedras angulares para el progreso de una sociedad. JFK promovió la educación como medio para alcanzar la igualdad, igualdad más bien, y el desarrollo. En nuestros días, yo pregunto, ¿cómo valoramos y promovemos la educación y la cultura en nuestras políticas y acciones comunitarias? Uno de los momentos más tensos de la carrera fría que vivió en su tiempo, JFK, la crisis de los misiles en Cuba, probó la resiliencia y la capacidad de JFK para manejar situaciones de extrema presión. Su enfoque diplomático y firmeza evitó, más bien, una catástrofe nuclear. Te pregunto, ¿qué podemos aprender sobre la gestión de crisis en nuestros propios liderazgos? Kennedy enfrentó los crecientes desafíos del Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos, abogando por la igualdad racial en un momento de gran división. Su capacidad para evolucionar en este tema muestra la importancia de la empatía y el aprendizaje continuo en el liderazgo. ¿Cómo abordamos las luchas sociales nosotros actuales con el espíritu de crecimiento y comprensión? Desde la propuesta de la Alianza para el Progreso en América Latina hasta la inauguración de medidas internas que buscaban revitalizar la economía estadounidense, JFK demostró la importancia de la innovación en las políticas públicas. En un mundo en constante cambio, pregunto aquí, ¿cómo podemos ser innovadores en nuestras propuestas y soluciones? Esta y otras preguntas estaré compartiendo contigo después de una breve pausa. Ya regresamos. Ya volvemos con Visión y Avance Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como Arroba Radio Funglode Y bien, ya estamos de regreso. Y la verdad que para mí fue muy interesante la preparación de este programa. Y entiendo que era de necesario, partiendo de su frase emblemática, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, más bien pregúntate qué puede hacer tú por tu país. De John F. Kennedy, para los tiempos que estamos viviendo, tanto a nivel local en la República Dominicana, digo local, pero más bien a nivel nacional, como también en el mundo, ¿no? Esa participación de nosotros los ciudadanos en aspectos de importancia a nivel político, social. Y en esta segunda parte quiero hablarte sobre el legado de John F. Kennedy y su relevancia que tiene precisamente en la República Dominicana como lugar de ejemplo aquí. John F. Kennedy inspiró a generaciones a participar activamente en la construcción de su país a través del servicio público. Su famosa exhortación a preguntarnos qué podemos hacer por nuestro país resuena hasta hoy. En la República Dominicana preguntemos, ¿cómo podemos fomentar una participación cívica activa y consciente entre nuestros ciudadanos? Reflexionemos sobre cómo la visión de futuro y el optimismo de Kennedy pueden inspirarnos a visualizar un mejor mañana para la República Dominicana y preguntarnos cuáles son nuestros objetivos nacionales a largo plazo y cómo cada uno de nuestros, de nosotros, más bien, desde nuestro rol en la sociedad puede contribuir a alcanzarlos? Es sin duda evidente que como ciudadanos tenemos muchas aspiraciones y deseos de ver nuestro país crecer de manera colectiva, de una manera que nos alcance a todos. La democracia se nutre del liderazgo de aquellos que, siguiendo el ejemplo de John F. Kennedy, se atreven a desafiar el status quo a soñar con un futuro mejor y a trabajar incansablemente para convertirse, convertir más bien esos sueños en realidad. En la República Dominicana enfrentamos nuestros propios retos y oportunidades. Reflexionemos sobre cómo el liderazgo puede servir como un catalizador para el cambio, impulsando políticas que promuevan la inclusión, el desarrollo sostenible y el bienestar general. Siguiendo la visión de John F. Kennedy sobre la importancia de la educación, dialoguemos sobre cómo fortalecer nuestro sistema educativo puede ser un fundamento para una sociedad más informada, participativa y comprometida. La educación no solo abre puertas a oportunidades individuales, sino que también es esencial para cultivar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes. Y yo pregunto, ¿cómo podemos como nación invertir más y mejor en nuestra educación para asegurar un futuro próspero? John F. Kennedy impulsó la innovación como motor de desarrollo y progreso. En nuestro contexto, la República Dominicana se encuentra entre la gran oportunidad de abrazar la innovación en la tecnología, energías renovables y emprendimientos como pilares de nuestro crecimiento económico. Discutamos estrategias y políticas que pueden ayudarnos a posicionarnos como líderes en la región en estos campos críticos para el desarrollo sostenible. Reflexional sobre el llamado final a la acción de este episodio, inspirados por el liderazgo transformador de John F. Kennedy y en el hito de los 180 años de nuestra independencia que celebramos recientemente, nos enfrentamos ante un momento decisivo. Este 19 de mayo, que será apenas en unos tres meses aproximadamente o menos, tenemos la oportunidad de demostrar nuestro compromiso con la democracia, nuestro país y el futuro que deseamos construir. optar por formar parte del 70% que se obtuvo en las últimas elecciones municipales es optar por ser protagonista de cambio que anhelamos en nuestra nación. Y leo eso nuevamente, optar por no formar parte, aquí es lo específico, por no formar parte del 70% que se obtuvo en las últimas elecciones municipales es optar por ser protagonista del cambio que anhelamos en nuestra nación realmente. Votar no solo es un derecho, es una responsabilidad y la máxima expresión de nuestro amor por la República Dominicana. Es así como participar y votar se convierten en actos de fe y esperanza en lo que juntos podemos lograr. Esta reflexión nos lleva a una encrucijada, una dicotomía que define el futuro de la República Dominicana. La ambición de tener los mejores líderes al frente de nuestro país requiere más que solo deseos, requiere acción. La pregunta sobre el legado que deseamos dejar a nuestros hijos resuena con mayor fuerza, confrontándonos con nuestras responsabilidades hacia ellos y hacia las generaciones futuras. Y te pregunto, ¿nos quedaremos de brazos cruzados o tomaremos parte activa en la dirección de nuestro destino? Como bien señaló Miguel Ángel Corneo, estamos ante la disyuntiva de que el tiempo nos expone o nos promueve. Hoy más que nunca la decisión está en nuestras manos. No solo se trata de elegir líderes, se trata de afirmar nuestra participación en la democracia y en la construcción de un futuro digno de ser heredado. La hora de actuar es ahora. Gracias por acompañarme en este recorrido especial por la vida y legado de John F. Kennedy, explorando no solo lo que fue, sino lo que podemos aprender y cómo podemos aplicar esos aprendizajes aquí en la República Dominicana. Recuerden, el liderazgo inspirador comienza con cada uno de nosotros en nuestras acciones diarias y en cómo elegimos participar en nuestra sociedad. Hasta que nos encontremos nuevamente, sigan inspirándose, sigan liderando y sobre todo sigan participando. Soy Julio Jiménez y ha sido un placer compartir con ustedes. Hasta la próxima. Te deseo un feliz resto de este día. Un fuerte abrazo. Esto fue visión y avance. Si te gusta este contenido no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!